¡No te quieren los espíritus de cumbia! ¡O vive joven a mí! ¡Ah! ¡Corse, hermano! ¡Ni fue ayer al índice, a los tíos, 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 a los tíos. ¡Várense! ¡Ni fue a los tíos, 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 a los tíos. ¡Vamos a los espíritus de cumbia! ¡Dale, muchachos, vamos! ¡Qué pasó! ¡Llegaron los espíritus de cumbia! ¡Ni es un bueblo mudo! ¡Ni es un bueblo mudo! ¡A la clemencia y a los tíos, a los tíos, a los tíos, a los tíos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!